Ante la noticia conocida en algunas páginas en las redes sociales sobre un posible caso de agresión al salador del Campo Santo Central, el sacerdote encargado del cementerio indicó que se trata de un salador de la zona y que en ningún momento los hechos fueron en el lugar sagrado. Tuvo una cuestión, hay más de confusión como de términos, como se decía que era en la carretera, en la calle central, en la urbanización central, terminó confundiéndose con lo del cementerio central. Y como nosotros sí tenemos el servicio de seguridad, pero durante el día, durante la noche, no se presta ese servicio ahí en el cementerio. Muchísimos se llegaron a confundir, creían que era el celador propiamente del cementerio, pero bendito Dios no fue él, aunque lastimosamente, de todas maneras, esta persona resultó herida. El hecho aún no tiene versiones de las autoridades. Al parecer, el celador de los barrios aledaños del Campo Santo resultó herido. El sacerdote manifiesta que hasta el momento no se había presentado un hecho semejante de inseguridad. Es como la inseguridad que vive toda la ciudad. Es más o menos algo así. Pero últimamente no se había vuelto tampoco a escuchar algo por ahí cerca. El cementerio central durante la noche cuenta con seguridad tecnológica que permite dar a conocer cualquier acción delincuencial. En esta oportunidad se presentó fue en el barrio Urbanización Marina.